El Espíritu Santo Para mí el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir feliz y más Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Que mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti Te vas lejos de mí 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 Te vas lejos de mí